Gracias. Ya regresé, ya regresé, es que están entrando a la plataforma que estoy usando y bueno, pues les comentaba yo el tema de las migraciones, de que bueno, hemos tenido como otras, la llegada de otras personas de otras partes del mundo, del cual era poco habitual que llegara a nuestro país. Y bueno, aunado a ello, vamos a tener el tema de que en México, y acá estamos terminando, pues también tenemos el tema de las migraciones desde África y que también nos van a permitir ver otra, tener otra visión y nos van a pedir incorporar pues la, como México o como nuestro país. Nuestra ciudad, pues sigue recibiendo a mucha gente de otros lugares y que pues al final posicionan nuestro país como un país santuario y que un poco lo vamos a ver. Y para eso les quiero poner este video. No sé si ahora sí creo que tengo que ponerle nueva cuenta. Un oficial de seguridad dijo que se requiere un permiso especial para hablar con ellos y el Instituto Nacional de Migración no estuvo disponible para comentar al respecto. La FP pudo observar que durante el día muchos brincan un muro para comprar alimentos en las tiendas cercanas y volver al albergue rápidamente sin ser vistos. Mientras regresaba con bolsas de comida, un ciudadano de República Democrática del Congo que evitó dar su nombre, dijo que dejó su país debido a un duro conflicto armado que ha desplazado a cuatro y medio millones de personas desde hace dos décadas. Otro hombre procedente de Eritrea contó en un inglés precario que llegó vía aérea a Brasil y desde ahí siguió su camino hacia México. Tampoco permitió que su rostro se grabara en video. Según activistas, no hay solución a sus casos. A través de una presión psicológica hacen que ellos desistan de llegar a su destino. Muchos no hablan español, inglés o francés, lo que además complica a las autoridades comunicarse con ellos. México dice que ha enfrentado un aumento insólito en el número de migrantes, principalmente centroamericanos, con unos 300.000 cruzando el país en los últimos tres meses. La mayoría busca llegar a Estados Unidos pese al rechazo del presidente Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad. Por ello, ha presionado a México para detener el avance de las personas bajo amenaza de cerrar la frontera, lo que podría generar un enorme impacto al comercio bilateral. Pues aquí vemos nosotros como el tema de los procesos migratorios, pues es un fenómeno para nuestro país y que, pues, nos tiene ciertas miradas, nos tienen ciertas posturas que nos hace repensarnos y nos hace cuestionarnos sobre cómo vamos a ver nosotros a nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México vamos a ver al igual como una ciudad santuario, en el cual, pues, desde el 2017, pues, se declaró en abril del 2017 como el país donde iban a darle, pues, oportunidad y un lugar sin ser juzgadas a las personas de las diferentes partes del mundo. Entonces, prácticamente aquí nosotros, pues, podemos recibir a todos los migrantes, ¿no?, a todas las personas, porque ni siquiera ya el término migrantes, pues, a veces ya ni siquiera entra en las discusiones, sino que más bien son personas que llegan a nuestro lugar y, pues, que compartimos el espacio y el territorio, ¿no? Y que, bueno, y que también a lo que vamos a entender es que la Constitución Política de la Ciudad de México, pues, en el artículo 11, pues, establece que nuestra ciudad se enriquece por el tránsito de personas por todo el mundo, ¿no? Y que al final, pues, también nosotros nos vemos desde esta visión que les decía en una primera charla, cuando hablaba de Gustavo Esteba, de decirles que, pues, ahora ya nos vemos como un rechazo a la diferencia, sino más bien es cómo recibimos y cómo somos hospitalarios con la diferencia, con la diversidad, con todos esos elementos que nos atraviesan cada uno, ¿no?, cada uno como persona, ¿no? Y que, bueno, vemos que la Ciudad de México, pues, se reconoce como un lugar de acogida para las personas que vienen de fuera, independientemente de su estatus migratorio o las razones por las que dejaron sus países de origen. Y que, bueno, a partir de eso, pues, se han generado albergues, se han generado condiciones de salud, condiciones económicas, condiciones de mucho tipo, de muchos tipos psicomocionales, psicológicos, para que puedan ayudar a estas personas a partir de un programa de inserción laboral también. Bueno, vamos a ver nosotros, vamos a ver también, desde un enfoque de derechos humanos, el acceso a la inclusión social y la integración de las personas en México, ¿no? Entonces, busca como tal la ciudad, a partir del artículo 11, ¿no?, el derecho a la inclusión y las acciones contra la discriminación, ¿no? En este caso, como un país incluyente, como una ciudad incluyente, una ciudad de derechos, pues, vemos cómo el derecho a la educación también se hace presente a partir del programa, el programa dentro del cual nosotros estamos en este momento, que es la SECTEI, o como tal, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, pues, trata de cumplir con todos estos, con todos estos objetivos, estas filosofías que se han planteado como parte de la riqueza, ¿no? Y que, bueno, a partir de eso también se generaron, pues, ahora mecanismos para que las personas que vienen de otros lugares, pues, puedan tener acceso. Se creó este programa de amigo y amiga migrante en la Ciudad de México, en donde se promocionan o se dan a conocer, pues, las diferentes instancias a las cuales pueden acudir para obtener acceso a los servicios, acceso a salud, acceso a comida, ¿no? Porque también en la Ciudad de México tenemos el programa para comida gratuita a las personas, entonces, pues, hay muchos lugares donde pueden acudir y se les puede prestar ayuda, ¿no? La Ciudad de México, pues, también tiene diversas vías de apoyo para estas poblaciones. Así que, bueno, si bien yo creo que, pues, vamos a también entender a la Ciudad de México, a la Ciudad de México con esos elementos de que el tema de la salud es algo que ha atravesado y que la clínica especializada, la Condesa Iztapalapa, pues, agiliza el acceso diagnóstico y tratamiento a las personas migrantes, sobre todo, detección temprana, pruebas de detección temprana de VIH, sobre todo, al ser una condición de vulnerabilidad a este sector de la población que migra también de estos entornos que son difíciles y que no pueden quedarse un día sin consumir el medicamento, sin tomarlo, ¿no? Y que ahí se promueve, pues, la atención integral a mujeres migrantes, embarazadas y personas con VIH. Respeto por los derechos humanos, el tema de la no discriminación, los medios de control y atención del VIH, sobre todo, asegurar que las personas que viven con el padecimiento o con la condición de VIH puedan tener los medicamentos que necesitan y también se generan programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual. ¿Puedan ser, Rebe? Ah, pensé que iba a comentar. No, perdón, es que se me abrió el micrófono. Ah, no, descuida. Ajá, y entonces, aquí vemos cómo el tema de las, de la, de la clínica Condesa Iztapalapa, bueno, en la Condesa hay una clínica especializada para atender este tipo de enfermedades, este tipo de padecimientos y que también funciona como mecanismo de prevención. Y qué buenos son los lugares donde pueden acudir las personas migrantes que llegan a la ciudad. Y bueno, algo que también vemos en la Ciudad de México, otro elemento más, es la securitización de los derechos humanos. La política, desde el tema de, que llegó Donald Trump y las presiones que ha generado para el gobierno mexicano, en el cual pues se ha cedido algunas libertades y sobre todo se han propiciado las, las deportaciones y que México ahora está sirviendo como, como mecanismo de contención, como lugar de contención para que los migrantes no lleguen a los Estados Unidos. Y qué bueno, y que estas decisiones al final que toman el país como tal, no la Ciudad de México, sino el país, pues repercute en la población migrante, sobre todo de estas personas que viven en regiones como El Salvador, Honduras, Guatemala, y que son los afectados directos. Los migrantes representan pues una amenaza a la seguridad nacional. A partir de ahí se crean narrativas contra los migrantes que incluyen la discriminación. Bueno, vemos los diferentes noticieros de cómo la gente en diferentes partes de México también se ha manifestado pues con esta narrativa de que están defendiendo su territorio pues contra los migrantes que incluyen la discriminación y la parte xenofóbica, ¿no? Y que bueno, y que más bien no el querer frenar el fenómeno pues también se vuelve un lugar donde se quedan todos los migrantes que llegan de otros lugares. Y México es el país donde ocurren más muertos de migrantes internacionales en el mundo. Entonces, eso habla de una preocupación fuerte por parte de cómo tenemos que entender y cómo estamos viviendo la interculturalidad desde la incorporación de los migrantes en nuestro país. ¿Consecuencias de la población migrante en México? Pues que primero, algo que vamos a ver es que se revictimizan los migrantes, se incrementan la violencia, los delitos y las violaciones a los derechos humanos. Se les criminaliza como práctica cotidiana, ¿no? Se les pone mayor riesgo, se les obliga a alejarse de toda la red de ayuda humanitaria y derechos humanos, ¿no? De repente los excluyen, los, este, les roban, los matan. Entonces, se convierte en una presa fácil de la policía y del crimen organizado. Entonces, vemos también que se ha elevado el pago, perdón, de traficantes, de personas de 7 mil a 10 mil dólares para llevarlos solo a la frontera con Estados Unidos. Entonces, imagínense, pues todo, todo el dinero que están gastando y eso no les asegura llegar a Estados Unidos, ¿no? Se les niega la protección internacional a los que vienen huyendo de la violencia, mayores riesgos para las y los defensores de los migrantes, ¿no? Apenas en una conferencia nos comentaban, ¿no? De los defensores de los migrantes, cómo se exponen su vida y que son desaparecidos, no solamente en otros países, sino en México, en México y sobre todo desde este organismo, desde esas formas de hacer, ¿no? La política en nuestro país, pues sigue siendo, pues, la eliminación de todo aquello que implique un problema, ¿no? Bueno, que bueno, vemos acá el tema de las deportaciones, vemos las cifras que, pues, solamente con mirarlas, pues vemos que las deportaciones, pues, siempre van en aumento, sobre todo de la población migrante, El Salvador y México, sobre todo deportados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un indicador y es una preocupación sobre pensar nosotros el tema de los grupos vulnerables, los grupos de migrantes. Y bueno, y aquí no quiero pasar de largo y me gustaría, yo creo que vamos a empezar a ir cerrando hasta aquí. Yo creo que vamos a retomar la sesión para el día lunes. Vamos a terminar la primera, los primeros 30 minutos. Vamos a seguir hablando del tema de migraciones y género. Y vamos a responder también por qué migran las mujeres y cuáles son, por qué migran los niños y otros elementos, sobre todo porque creo que ahorita ya nos quedan 10 minutos y, pues, como también están usando o quieren usar la plataforma, pues, ahora sí que me presionan un poco y ya no existe con mucha libertad. Entonces, pero no me gustaría dejar hasta este punto que llevamos de la sesión, escuchar sus comentarios. Quisiera escuchar sus comentarios respecto a los videos, respecto a los planteamientos que hemos realizado hasta este punto. Bueno, yo, Fide, quisiera comentar algo nada más como me llamó la atención, bueno, que desde hace un tiempo cuando efectivamente vimos por la República Mexicana pasar precisamente lo que fue las caravanas, ¿no?, de los migrantes, también pues todos los comentarios que se suscitaban, ¿no?, al respecto, sobre todo ahorita que estabas comentando, bueno, que pusiste las últimas diapositivas, donde se les criminaliza también y sobre todo bajo prejuicios también se les toma, ¿no? Yo, en base a eso, veía mucho comentarios sobre todo, más bien leía mucho comentarios en Facebook, ¿no?, de que finalmente a estos migrantes pertenecientes a esta caravana, pues, sí decían, pues, es que son muchos comentarios de, pues, vienen a robar, vienen aquí a quitarnos, pues, el trabajo, el poco trabajo que hay y sobre todo que se ve esa diferencia en cuestión también socioeconómica, ¿no?, los migrantes que vienen sobre todo porque tienen privilegios en cuestión económica, ¿no?, que vienen a radicar aquí, que traen todos los papeles y que finalmente se les recibe con los brazos abiertos. Yo soy de Querétaro, aquí en mi ciudad, hacen cada año lo que es una, ¿cómo se le llama? No me acuerdo exactamente su nombre, pero es un evento que hacen convocando a todas las personas o a la mayoría de las personas migrantes de otros países a que muestren como su gastronomía, sus artesanías que tienen ellos, como esa apertura hacia sus elementos de sus países, ¿no?, de sus países de origen que nos los muestren, que les abraza, se les recibe. Pero por otra parte, cuando pasó la caravana, pues, precisamente eran esos comentarios, ¿no?, de tipo despectivo, sobre todo porque ellos, pues, no vienen con papeles, no vienen, digamos, por gusto, como lo veíamos en los videos, ¿no?, si vienen a partir de una necesidad, huyendo de ciertas cuestiones, sobre todo de violencia, de falta de oportunidades en sus países de origen, pues, para buscar otro tipo de desarrollo, digamos, más estable para sus familias y ellos, ¿no? Era como lo que quería comentar y, bueno, precisamente también no necesariamente tendrían que ser, que les criminaliza a los que vienen, a los que migran de otros países, sino aquí mismo, yo soy de Querétaro y también mucho se comenta de que muchas personas que vienen del Estado de México, este, se les cataloga, ¿no?, de que ahí, pues, vienen a traer sus malas prácticas para acá porque aquí esta ciudad, este, doble moral y precisamente aquí en mi ciudad, pues, sí se ve mucho eso, ¿no?, de que dicen, no, pues, finalmente, este, los que vienen del Estado de México en su momento, en aquel entonces, el DF, que decían, que vienen a traer acá, ¿no?, que, no, que ya hay más robo porque vienen de allá, este, no, es que vienen de Puebla y son así, no, los que vienen de Michoacán y son acá, o sea, realmente también se da mucho eso, ¿no?, este, no tiene que ser precisamente de otro país, sino que entre mismo las regiones de aquí del país, pues, también se tienen como ciertos prejuicios a que se vea la gente de otras regiones y, pues, los prejuicios siempre van por delante, no es algo como que me gustaría comentar, nada más. Sí, muchas gracias. Pues, sí, efectivamente, ¿no?, como de repente el tema de los procesos migratorios, pues, se vuelven a veces situación de privilegio, ¿no?, como si la gente, y así pasa, creo que en casi todos los países del mundo, ¿no?, que le damos todos los derechos y la libertad de llegar a toda la gente siempre y cuando pueda pagar, pues, o costearse la vida en la ciudad sin que tenga que implicarle un peso, ¿no?, y que, pues, son diálogos a los cuales tenemos que estar abiertos, sobre todo para poder entender estos procesos y que también tienen un proceso sociohistórico y que, pues, ahí está el gran reto, ¿no?, desde todas nuestras trincheras para hablar sobre... Adelante, Estefán. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Disculpe la interrupción brevemente para participar en un comentario con todo este tema que nos acaba de compartir respecto a los procesos de migración, el concepto y, principalmente, qué consecuencias son las que se han estado llevando a cabo con el paso de los años. Creo que, como reflexión, también es muy importante tomar en cuenta todo tipo de información que nosotros hoy en día contamos. Porque, sobre todo, quiero empezar con el tema de los retos que nosotros, como jóvenes, adultos, tenemos a partir de este momento en el que podemos tomar en cuenta la noticia más reciente, que fue la caravana de migrantes. Hay muchas noticias en donde indican que son personas migrantes con aspiraciones de tener una mejor condición de vida para el beneficio de sus familiares. Aquí el punto número uno que me gustaría tocar es saber de dónde nos informamos para aserciorarnos de que esas personas son verdaderamente migrantes, porque hay que tomar en cuenta que hoy en día el tema de la política también interviene mucho en estos temas sociales y problemáticas únicamente para el beneficio de personas que se encuentran en un rango superior. Y el segundo punto que me interesa mucho tocar con el tema de los migrantes es, ok, sabemos que existe esta problemática de economía en sus zonas territoriales o en zonas precarias, lo que son Guatemala, Honduras y El Salvador, generar nuevas políticas sociales que a nosotros, como ciudadanos más preparados, podamos llevar a cabo, podamos tomar herramientas para responder una pregunta que sería cómo podemos asegurar que la llegada de estos migrantes van a tener un beneficio primordial para su propio bienestar, entre comillas o más bien entre paréntesis su familia y de esa manera nosotros tengamos una seguridad de no afectar el entorno nuevo al que se están presentando y en el que se les está abriendo las puertas para desarrollarse. ¿Por qué? Desafortunadamente empiezan a surgir dentro de todas esas personas migrantes que llegan a ese territorio a intentar, pues, adquirir un beneficio, pero ya afectando a ese territorio en el que se encontraron y de buena manera fueron recibidos. Entonces, es muy interesante, creo que todo esto hay que tomar en cuenta temas de cuestión social, conciencia social y también políticas sociales para implementar un nuevo cambio, que estoy consciente de que no se da desde un inicio, pero sí es muy importante que todo esto se empiece a ver, esta información sea llevada a cabo desde el nivel básico de estudios que estamos hablando en la primaria, con valores, con acciones éticas, con hechos y normas sociales y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Creo que sí, pues, das como muchos elementos, sobre todo de análisis, para pensar en la manera de hacer políticas públicas desde una perspectiva de tipo social, que nos den cuenta precisamente de estas oportunidades y de estas verdaderas incorporaciones de todas las personas que, tanto los lugares de llegada, ¿no?, que existan las condiciones y cómo las personas también donde están, pues, estén preparadas, estén formadas, estén sensibilizadas a los procesos para no generar, pues, este doble impacto que tú mencionas, ¿no?, de afectar a la forma de vida, afectar a la familia y tener como efectos muy fuertes y colaterales que hacen, que generan daños, que a veces no es que la piense el país que está acogiendo a las personas, pero que al final, pues, termina impactándonos, son como cosas que tenemos que pensar también y sobre todo cuando hablamos del tema también de las mujeres, ¿no?, cómo las mujeres están participando, cómo el tema de los jóvenes, cómo el tema de los niños, cómo están llegando, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan cuando llegan a un país, nuevo, donde tiene una cultura propia, una forma de interactuar con las y los otros, con lo alter, ¿no? Y bueno, pues, con esto cerramos, creo que ya no, solo nos quedamos nosotros tres, porque se fueron de que se cerró la plataforma, pero, pues, en la sesión del día lunes, yo espero apurarme un poco más y voy a abarcar una parte de la sesión para terminar el tema de migraciones, porque es un tema muy amplio y muy complejo de entender, pero que, pues, tratamos de tener un primer acercamiento al mismo y el día lunes vamos a hablar acerca de las juventudes, las juventudes desde la perspectiva de la interculturalidad o de la diversidad, ¿no?, más que de sociedades o grupo de jóvenes urbanos, ¿no?, los grupos juveniles urbanos, y estoy viendo si puedo traer a una persona que nos pueda aportar, sobre todo a una persona que ha trabajado el tema de juventudes, que se llama Héctor Castillo Vertier, es un sociólogo que dirige un grupo que se llama Circo Volador, aquí en la Ciudad de México, está ahí por la colonia La Viga, y, bueno, él tiene mucha experiencia en el trabajo con jóvenes y estoy viendo si existe la posibilidad de que nos pueda acompañar en una charla o, de lo contrario, pues, yo les proporciono uno de sus libros que yo tengo en digital y un artículo de los cuales él escribe cada ocho días. Y, bueno, pues, con esto cierro y, pues, les deseo una excelente tarde y perdonen por que se haya cerrado la plataforma. La verdad es que no se salió de mis manos ahora sí. Muy bien, gracias. Nos vemos el lunes. Adiós. Excelente tarde. Hasta luego. Les cuide, profesora. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego.